...y ahí ha tenido sus pataletas heavy, heavy, heavy de llanto, de ponerse tieso, de tirarse al suelo y aceptar un escándalo. Hay momentos en que los hijos pasan de ser los regalones a ser verdaderos demonios de Tasmania y ponen en la cuerda floja la paciencia de cualquiera. Las pataletas son un claro ejemplo de esto y es que a veces no hay como darles en el gusto. ¿Qué pasaría si tu hijo se comportara como el niño del video? Me indigno, lo reto mal, mal. No, lo reto, no, no, lo agarro y me lo llevo, pero indignado. Lo premio, le compro con... ¡No! Lo reto, vos lo reto. Lo reto, no puede ser ese tipo de escándalo, no, no puede ser. O sea, lo agarro de un ala, lo subo al auto y lo llevo para la casa y lo tranquilizo. O sea, primero que nada cuando un niño llega a hacer ese tipo de pataletas es porque ya ha sucedido con anterioridad al interior del hogar. Cuando son el conchito de la casa es normal que todo gire en torno a ellos. Por lo mismo, muchos padres los regalonean y consienten. Pero a veces los hijos hacen que tengamos los pelos de punta. ¡No! 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 Una que está pasando por esto es Carla Jara. La ex chica mecano se tiene que armar de paciencia con su hijo Mariano. Más que las canas es como el nerviosismo que uno pasa como mamá. O quizás también donde yo soy primeriza. Entonces yo soy más asustadiza. Bueno, y siempre lo he dicho, soy súper aprehensiva. Entonces, si bien lo ayudo a que descubra el mundo, por otra parte igual uno está llena de miedo porque no querés que a tu hijo le pase nada. Pero con el paso del tiempo, la chiquilla está aprendiendo técnicas para que su hijo no se la gane. Yo leo mucho estos foros de mamás desde el día uno o desde antes quizás de que estaban embarazadas. No sé, que a los cinco meses empezáis a sentir las patadas. O que al año ya los niños tienen que decir mínimo cinco palabras. Entonces he ido como súper mes a mes o semana a semana incluso viendo qué es lo que deberían hacer los niños para ver si Mariano va bien en su desarrollo. Y ahí mismo salía que ahora en esta etapa ellos empezaban a hacer muchas maldades. No sé, piquiscar o llamar la atención de alguna forma, de pegar a veces. Entonces salía que no era recomendable retarlos por cualquier cosa porque finalmente ha sido un niñito tímido y se frustran y lo pasan pésimo. Si tu hijo está haciendo de las suyas y no sabes cómo ponerle límites, nosotras te ayudamos con algunos tips para que se convierta en todo un angelito. Entonces lo primero que tenemos que entender es que este tipo de cosas para algunos padres son muy disruptivas y terminan haciendo lo peor posible que es entrar en el juego por el miedo de que esto genere una especie de incomodidad. Por ejemplo, los niños que generan pataletas en un mall o los niños que generan pataletas antes de ir a la casa de los abuelos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El niño empieza a aprender de que cada vez que hace una pataleta consigue lo que quiere. Entonces ahí estamos fallando en algo. Hay que ayudar a los niños a crecer, a que tengan manejo de su frustración. Otro problema con el que nos topamos una y otra vez es con la comida. Y es que hacer que se sienten o que se la coman toda puede ser toda una odisea. Para no pasar por esto, ponga atención a lo que sigue en nuestro programa. ¡Vamos a generar lazo con nuestros invitados que ya están sentadísimos al día de hoy! Camila de Navarra en Estupenda Regia. ¡Hola! Y Francisco Kaminsky Regio, Estupenda. Oye, qué elegante, chicos. Oye, qué bonito que se toman el tiempo de olorazarse y arreglarse. Oye, mira qué lindo detalle. Es una brújula. Tiene aquí como una especie de collera, ¿no? Una cosa parecida. Mira. Es pantalabas bien en el lado. Y saber aleccionar a tu hijo Mariano. ¿Cómo se porta tu hijo? Se porta cada vez peor. Pero bien. Pero es que yo encuentro que uno tiene que gozar también esa parte de los niños. Por eso que yo creo que no es de muchas pataletas así como de rabietas ni nada. ¿Pero le saca o no le saca canas verdes, como decía el diario a Carlita Jara? No, la Carla lo dijo de una manera de risa. Una metáfora. Una metáfora. Una alegoría, una alegoría de la cara. Pero se disfruta, por supuesto, y uno es un niño que no tiene límite. ¿Cuántos años tiene ya Mariano? Tiene un año y medio. Es por eso, porque las pataletas son de los dos a los cuatro. Así que prepárate. ¿Isabela? ¿Isabela empezó? ¿Cuántos años tiene? Dos, dos, un mes. Dos y un mes. ¿Y es pataletera? Ayer fue la primera que me hizo en el supermercado. ¿Cómo la primera? ¿La primera? ¿La primera? ¿La primera? ¿La primera? Da los detalles y qué hiciste al respecto. Ilústranos. A ver, enseña. ¿Se puede decir? Todo se puede decir. ¿Cómo lo manejaste? Bueno, además, en público. ¿No es lo mismo la pataleta en la casa? Mira, a mí me carga, bueno, es mi posición, pero me carga cuando las mamás lo agarran del bracito, los amarrean ahí mismo, adelante del público. Eso se hace en la casa. No, yo siempre... Se golpea, pero en privado. Ya se empieza a portar mal, yo la agarro y me voy. Lo que está haciendo. Si estoy en el supermercado y no alcanza a comprar, me la agarro, o sea, la agarro y la llorga. Ah, pues deja de hacer todo lo que está haciendo en pos de aleccionarla. Y cuando el momento que ya está dando el gusto, claro. En el momento que está cara a cara, ¿qué haces? No, porque darle el gusto sería en que, supongamos, ya estaba llorando porque no le he comprado un chocolate. Y yo no se lo iba a comprar porque no siempre hay que darle el gusto. Y de hecho, antes le había comprado un globito. Y cuando me hizo la pataleta, yo dije, ¿para qué le compré el globito? Yo no la estaba premiando. Claro, lo que nosotros decimos en el fondo, si la llevas a otro lugar, en el fondo estás dejando de hacer tus actividades para detenerte en su pataleta, en ese caso. Cuando te la llevas, haciendo un análisis, nosotros que no somos efectos, somos todas, estamos aprendiendo de la vida. Y uno como mamá primeriza, igual no sabe cómo reaccionar en estas ocasiones. Aparte que todos queremos hacerlo lo mejor posible. Y no hay manuales. Nadie tiene un manual exactamente de CD. Pero yo leí que eso podría ser una buena alternativa cuando lo sacas o te lo llevas del lugar donde está ese elemento del que el niño está antojado. Claro, si él quiere el peluche porque está en ese pasillo del supermercado, quiere ese cereal, la caja de cereal, y te lo llevas al supermercado, te lo llevas a otro pasillo y le sacas ese elemento de la vista. Hay que ser inteligente. Cuando están así de chicos, de repente logras distraerlo. ¿Cómo hay que hacerlo? Exactamente, hay que ser super astutos porque los niños no tienen ni idea de lo que está sucediendo. No conocen el pasillo al lado y en ese sentido, yo siento, no tengo la verdad tampoco, pero yo siento como actuaría en una pataleta que una vez mi hijo con un dispensador de agua en mi casa jugaba y yo lo encontré peligro, lo saqué ahí. Y también me se volvió histérico y quería volver, quería volver. Pero ahí es donde uno tiene que tener la astucia y decir que uno es más viejo en el asunto y encontrar que algo más entretenido que lo distraiga. Y ahí es donde uno empieza a buscar algo. Sí, pero claramente uno dice, ucha, uno es inexperto ya, pero uno es el adulto, como dices tú, estoy absolutamente de acuerdo, los niños necesitan límites porque ellos nacen sin límites, sin saber cuál es el bien, cuál es el mal. Ellos podrían escaparse absolutamente con los tarros y hacer lo que quieran. Uno le pone los límites. Por eso es que no marcar un precedente. Cuesta, ahí estamos viendo a Mariano, mira, cuesta poner el límite, Francisco, yo sé que cuesta porque son exquisitos, además uno dice se derrite, pero yo me acuerdo, y perdona que me autocite, no, me acuerdo de la Carla Jara que decía, la Carla, que decía que, ucha, lo ve y le da como no sé qué retardo, además que es primeriza y lo quisiera tener todo el tiempo con ella, entonces él debe ser bien vivaracho y debe pensar que tiene toda la mamá. Ay, cuéntanos, cuéntanos eso. Y eso también tiene que ver con los límites que uno le pone, uno, por ejemplo, con la Carla cuesta que coma o se sube a la silla, cuando estoy yo y yo le doy de comer, no se mueve de su silla, porque sabe que tiene que terminar de comer. ¿Y por qué crees que es eso? Porque yo creo que él sabe con quién hacerla y con quién no hacerla, porque conmigo no, si él llora yo no lo voy a dar en el gusto, pues con la Carla quizás si él llora, va a lo agarro, agarro, lo saca, si no quieres ir comiendo, lo deje. No, mamá, es que sabés que la Isabela... Es un clásico lo que estás diciendo tú. Claro, no, pero la Isabela conmigo se porta súper bien, súper bien. Y cuando anda odiosa y me hace las pataletas es porque es calza que está enferma. Y es igual obvio, por eso yo trato de no reaccionar y prefiero llevármela a la casa, porque no la voy a estar retando, si al final sé que está enferma. Porque de verdad me las hace cuando está enfermita, así cuando se siente mal. Claro, pero ella de verdad conmigo se porta un siete. Yo tengo una técnica infalible. Mi hijo es re poco de hacer pataletas, pero cuando en algún momento creyó que iba a poder jugar con estos sentimientos, se tiraba al suelo, de repente siempre en la casa, nunca como en lugares públicos porque él tiene también su decoro y le da vergüenza. Se empezaba y quería algo obsesivamente. Yo, como actriz igual, también me aprovecho un poco de eso, me tiraba al suelo a hacer yo pataletas y empezaba a convulsionar, y empezaba a convulsionar. Entonces finalmente él me miraba, y aunque parezca broma, me miraba y se desconcertaba tanto que terminaba calmándose, y aceptando, y diciendo, ok, ¿sabes qué? Esto se acaba. A mí me resultó con él. Está buenísimo. Es una estúpida locura, no sé. Y se ríen, se ríen, porque también así como diciendo, ¿qué está haciendo? Claro, lo pone él en la otra vereda. Y como se ponen duro, así yo lo empiezan a... Todo esto va a funcionar. Más fuerte que él, más fuerte que él, entonces él se miraba así como que se reía. Ah, tú también se lo hace, él te hace la pataleta... Sí, exacto, como que se empieza a poner duro, y yo empiezo a... ¿Viste? Es buena técnica. Es buena técnica, porque al final te ponía en la posición 3. Y el pobre Mariano, sí. ¿Qué le pasa? Está loco. Me ganó. Oye, ¿y ustedes eran pataleteros con los chicos? ¿Qué les dicen sus papás y mamás? Ah, no, yo era súper bien portado. ¿En serio? Sí, yo era súper bien portado, a mí me dejaban ahí toda la tarde y ahí queda toda la tarde. Ay, chida. Y tú Camila, yo también. Exacto. Ah, no. La Camila Recavarra es todavía grande. Oye, a lo largo, a lo largo, vamos a ver qué pataleta hacía Camila Recavarra en la vuelta de la pausa comercial. ¿Qué mujeres primero? Porque no te crees. Oye, y hasta ahora hizo una pataleta hace un rato. ¡Ya volvemos!